Muchachos, por favor, nos estamos esperando para poder tramitar la salida de los familiares. También vi campos devastados, hombres muertos, mutilados. Queremos que nos conozcan y que no nos excluyan de una mesa tan importante que se va a tratar la libertad de nosotros. Por eso el mensaje que también damos es que en la mesa de diálogo no nos excluyan para poder nosotros conocer la metodología, los planteamientos, cómo va a empezar la mesa de diálogo y cómo se puede participar directamente en la mesa de diálogo. ¡Suscríbete al canal! El canal 2, el canal de Nuestra Gente, esta vez se traslada a Palmira, exactamente a la cárcel. Se llevará una mesa de diálogo entre el gobierno nacional del colectivo Jonathan Zabogal, que la semana pasada estuvieron en una huelga de hambre exigiendo, por supuesto, esta mesa de diálogo, ya que ellos se han considerado presos políticos. Además, quieren que se les garantice la vida, la protección de sus familiares y sus derechos fundamentales. Canal 2 les estará contando todo este cubrimiento. Al Centro Penitenciario de Palmira asistió el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, con el fin de instalar la mesa del estallido por la paz y la justicia social, con el objetivo de la construcción de una paz total. Y que muchas gracias por esta iniciativa de la mesa de paz con ustedes. Cabe resaltar que esta mesa de diálogo se da después de tres huelgas de hambre por parte del colectivo de presos políticos Jonathan Zabogal. La última huelga de hambre realizada por este colectivo fue el 30 de junio y duró 11 días. Bueno, entendemos que para poder conseguir objetivos o buscar el llamado para que nuestra voz sea escuchada, se buscan los mecanismos de la huelga de hambre. Esta tercera duró un poco más porque lo que estamos buscando es el llamado al gobierno colombiano y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias si no hubieran tenido la oportunidad de llegar a estos espacios. Si éramos conscientes de que quisiera dar nuestra muerte en medio de esta huelga de hambre, a estas instancias hubiéramos llegado. Este colectivo hace en parte cuatro personas de la Y de Palmira, cuatro personas de Puerto Resistencia, dos del Paso del Aguante, una de La Luna, una del Puente de las Mil Luchas, cinco de Andalucía, Búgala Grande, dos de Buenaventura y dos de Juanchito. Contó con la presencia del padre Javier Giraldo, Laura Guerrero de Memoria Viva Colombia, Carlos Rosero, delegado del Gobierno, Carolina Montaño, quien se autodenomina como un falso judicial, Gabriela Pozo, consejera presidencial para las Juventudes, un delegado del Ministerio de Justicia y familiares de los presos, entre otros. Después de varias horas de reunión, se realizó un diálogo de la mesa a puerta cerrada, donde asistieron dos voceros del colectivo Jonathan Zahogal, entre ellos David Bernal, estudiante de Ingeniería, y también estuvo el alto comisionado para la paz, entre otros funcionarios del Gobierno. En la mesa de diálogo se planteó realizar un acta donde se llegó a la conclusión de formar una agenda temática y metodológica. Asimismo, uno de los primeros puntos fue una propuesta para el tratamiento de la protesta social en Colombia, entre otros temas. Según el cual, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento por las responsabilidades constitucionales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Alto Comisionado por la Paz señaló que este Gobierno quiere realizar aportes desde la mesa para la construcción de paz, en particular desde la relación de la motivación a la protesta social y la implementación de las políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos dando respuesta a un clamor de los jóvenes. Los jóvenes despertaron la conciencia de nuestro país en esas profundas desigualdades sociales, el problema del hambre, la ausencia de derechos básicos sin satisfacción, como el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud. Y hoy, en esa deuda de nuestro Gobierno, estamos respondiendo a ese clamor con esta instalación de mesa de paz. Ellos son sujetos de derechos y como sujetos de derechos este Gobierno los escucha y ha construido una agenda temática para trabajarlo en las condiciones en que ellos en este momento se encuentran. El propósito es que sus aportes y su participación en esta mesa de diálogo construya unos escenarios de fortalecimiento de un Estado de Derecho en nuestro país, con garantías para todas y todos los ciudadanos. Así que hoy estamos muy contentos de este logro. Este clamor, esta expresión juvenil, hoy empieza a ser reconocida de una manera mucho más directa y precisa por diversas entidades de nuestro Gobierno para dar respuesta a sus exigencias y a sus derechos. Y esperamos que la sociedad colombiana dimensione la importancia de esta mesa de diálogo con los aportes sustanciales a la paz. Nuestro Gobierno ha hecho una apuesta por la paz y esa apuesta por la paz pasa por el diálogo. Y es un diálogo sin exclusión alguna. Y aquí los jóvenes también son sujetos centrales de esta construcción. Por eso damos un avance importante en esta construcción de paz al lado de ellas y de ellos. Posterior a la firma del acuerdo, el comisionado Danilo Rueda habló sobre la agenda temática, los acuerdos del acta y las garantías de paz que quiere brindar el Gobierno Nacional. Asimismo, se refirió a la política que se ha denominado de la vida por parte del Gobierno Nacional. La política de este Gobierno es una política de inclusión. Para eso el diálogo es fundamental. Y aquí los jóvenes que han llevado a este ejercicio de gobierno han sido fundamentales y sustanciales. Mal haría este Gobierno en desconocer esa realidad y en negar la posibilidad de esa construcción al lado de ellos y ellas. Por eso, esto que está aquí, más en este caso con los jóvenes que participaron en el estallido social, pero quienes se encuentran en libertad, han participado y seguirán participando en esta construcción de paz, que fundamentalmente es una reconstrucción del Estado social y ambiental de derecho, que la mayoría de los colombianos y colombianas nunca han podido experimentar y vivir. Y esto significa una modificación en la mentalidad del enfoque de la seguridad, en el tratamiento a los conflictos sociales, no como una situación de conflictividad armada, en el tratamiento digno a todos aquellos que tienen expresiones diversas y distintas incluso al propio Gobierno. Por eso este Gobierno no hace persecución judicial, no utiliza los organismos de seguridad para destruir, para hacer montajes. Y en ese propósito, este escenario, al lado de los jóvenes, brindará herramientas de conciencia a la ciudadanía de la importancia de que la paz son cambios, son transformaciones. Y en esa ruta hemos asumido estos compromisos que van a abrir espacios de diálogo con la sociedad para dimensionar el país que tenemos, el país que queremos cambiar al lado de niños, jóvenes y mujeres. El colectivo Jonathan Zahogal nombró a dos voceros, entre ellos David Bernal, quien se refirió a la apertura de la mesa y las condiciones de la misma. Lo que se está viviendo el día de hoy es la instalación o la apertura de la mesa de diálogo entre el estallido social como aporte a la ciudadanía y el tema de paz y con justicia social. Lo que se ha abordado allí es la ruta mediotodológica, como la ruta como se va a abordar, entre ellos la participación. Nosotros hemos puesto en consideración que debe ser ampliada, no sólo con el proceso colectivo Jonathan Zahogal que ha nacido aquí en el Penal Palmira, sino que deben estar no sólo presos y presas, sino víctimas del estallido social también. Lo que estamos buscando principalmente es el tema de la libertad por vía política. Eso no quiere decir que se excluye o que no se tenga en cuenta el tema jurídico. También otras consideraciones que se tienen justamente allí es con lo que ocurrió en el estallido social. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió allí, de dónde vino la política para no entrar en diálogo, sino entrar en un tratamiento de guerra. Nosotros lo catalogamos como que es un laboratorio de guerra sucia, simétrica, que se vivió y justamente con la protesta social. Dentro de la cárcel de Palmira existen dos colectivas. Una, la de Jonathan Zahogal, que es la que en estos momentos está dialogando con el gobierno nacional. Y la segunda, la colectiva La Hermandad, de la cual hacen parte los jóvenes de Puerto Resistencia, conocidos como los 9 de PR. Esta colectiva señala que no se sienten representados por David Bernal, vocero de la colectiva Jonathan Zahogal. Por esta razón, la colectiva señala que necesitan que se les dé vocería y participación en la mesa que en estos momentos se lleva a cabo con el gobierno nacional. Y pues que no nos excluyan de una mesa tan importante, que se va a tratar la libertad de nosotros. Por eso, el mensaje que también damos es que en la mesa de diálogo no nos excluyan para poder nosotros conocer la metodología, los planteamientos, cómo va a empezar la mesa de diálogo y cómo se puede participar directamente en la mesa de diálogo. Por ahí 15 días para acá se han venido presentando unos inconvenientes de convivencia. Son problemas internos, pero no son mayores, sino que también hay un ego de poder de cómo nosotros hemos venido demandando esas circunstancias en las últimas reuniones. Yo no me siento representado por el vocero David Bernal, que hace parte del colectivo Jonathan Zahogal. Entonces, para que la comunidad, la sociedad tenga consentimiento de todo lo que se está viviendo en estos entornos. Por una cosa sencilla, pues hubo una rotura procesal, en la cual tuvimos que crear otro colectivo que la iniciativa la tomamos con el compañero John Alejandro Hernández, el compañero soldado en Jamundí y mi persona. Y también se adherieron otros falsos positivos que no tienen nada que ver con la protesta social. Entonces, yo creo que ese es un sentir de todos nosotros, los del colectivo La Hermandad, que lastimosamente no nos sentimos representados por el compañero David Bernal como vocero en una mesa tan importante y tan esencial para cobrar nuestra libertad. Bueno, ustedes exigieron que la mesa tenga una amplitud, que se amplíe. Allí entra el colectivo La Hermandad, que también hace parte del estallido social, las personas de Puerto Resistencia. Totalmente, todos los colectivos, la parte organizada, la gente no organizada, la gente de otras ciudades, no solo los presos y presas, sino en el marco que tenga que ver jurídico, no solo del estallido social, hay que decirlo, sino de la protesta social. Nosotros hemos hecho este llamado de amplitud, entonces hay gente condenada, hay gente sindicada, hay gente en libertad condicional, como gente que ya salió también y que se necesita hablar. El tema que hace el llamado aquí es a partir de tres huelgas en este penal Palmira y que se ha podido posibilitar la llegada de otros presos y presas para poder salir más robustecido el proceso. El proceso colectivo Jonathan Zahogal tiene perteneciente del punto de Puerto Resistencia, tiene gente de Andalucía, la Llea de Andalucía, tiene gente de la Llea Palmira, tiene gente de Calipso, del Puente de Mil Luchas, del Paso del Comercio, de La Luna y desde luego Puerto Resistencia. Entonces, el colectivo que ha nacido hace pocos días, que se llama La Hermandad, nosotros bienvenidos a su participación, simplemente que la interlocución en esto es quien la ha llamado y quien la ha llamado es el proceso colectivo Jonathan Zahogal. David, para terminar, ¿qué papel ha jugado el fiscal Barbosa en este caso? Porque ustedes lo mencionaron en su intervención. Nosotros lo que consideramos del señor fiscal Barbosa es que está siendo instrumentalizado por una élite, una élite sucia, una élite corrompida, que está muy parcializada y que aquí nos intenta cobrar políticamente el haber perdido curules y el haber perdido la presidencia para sus amigos. Durante las horas de instalación de la mesa, los jóvenes pudieron disfrutar con sus familiares y compartir con ellos. Además, hubo espacio también para el amor, ya que uno de los jóvenes que está privado de la libertad le propuso matrimonio a su novia. El padre Javier Giraldo realizó una pequeña intervención en una ceremonia simbólica. Sorprendida, primero que todo, porque no lo esperaba y a la vez también muy contenta porque es algo que, la verdad, con mucho amor he estado aquí acompañándolo en todo este proceso que la verdad no ha sido nada fácil y que muchas personas a diferencia también se han desertado y pues nada, seguimos y la verdad estoy muy contenta. Son muchas las cosas que nos han, como se dice, no hemos podido realizar muchas cosas, son muchos obstáculos y pues la verdad ha sido demasiado difícil. Al finalizar, el padre Javier Giraldo, quien acompañó el proceso, realizó una reflexión sobre el estallido social y sobre la importancia del diálogo para la construcción de paz. La juventud y la juventud pobre que propició este estallido y ese estallido a su vez propició el cambio que logramos en Colombia en este último gobierno. Por eso yo creo que hoy se ha saldado una deuda histórica con este grupo de jóvenes y que está simbolizando, de alguna manera, a otros numerosos grupos de jóvenes, unos que están privados de la libertad en muchas penales en Colombia y otros que, incluso otros que fueron muertos o mutilados. Es un reconocimiento del gobierno y yo creo que el gran desafío que tiene una mesa como esta que se ha instalado hoy es que en Colombia siempre el conflicto social se le ha dado un tratamiento como si fuera conflicto armado para poderlo judicializar justamente. El conflicto social y sobre todo la protesta social nunca se ha tratado, nunca se ha manejado como protesta social. Creo que el primer gran desafío que tiene esta mesa es ayudarle al gobierno a identificar las características de la protesta social y el tratamiento que debe tener la protesta social de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con el derecho internacional, de acuerdo con la dignidad humana en general. Durante el evento asistió la madre de Jonathan Zahogal, quien presuntamente fue asesinado en la cárcel de Tuluá. A la madre del joven, la colectiva, Jonathan Zahogal le entregó una camisa como homenaje a su hijo. No solo familiares de los jóvenes acompañaron este encuentro, también organizaciones de derechos humanos, allegados y profesores de los detenidos, ya que muchos de ellos estaban estudiando. Ya David llevaba aquí un año y medio largo, era una persona retraída, sin brillo en los ojos, sin luz. Y cuando le dijimos, usted va a volver a vincularse a la educación, la universidad le ofrece a usted la posibilidad de tomar dos cursos. Para él fue lo más hermoso de la vida, salió de ese hueco negro donde estaba y volvió a ser el mismo Juan David que ustedes vieron hoy. ¿Quién es Juan David? Una estudiante víctima de montajes, porque lo que le hicieron a él es lo mismo que le han hecho muchos de los estudiantes que participaron en la primera línea, montajes para poder justificar una condena y salir a decirle al país que estos chicos, que yo los veo ahora, yo los veo ahora a mi reina y para mí son niños, son unos niños llenos de ganas de vivir, alegres, mire, están felices con sus esposas, con sus hermanas, con sus madres, bailando, divirtiéndose. Esos eran los niños de la primera línea que los convirtieron en delincuentes y eso no es justo. Al finalizar el evento, el comisionado agradeció al INPEC, además señaló que a las cárceles debe llegar la política de la vida y la humanización. Queremos agradecer a la dirección regional del INPEC, al subdirector y a los guardianes que han contribuido también al desarrollo de esta actividad. Creo que vamos generando confianzas importantes para construir también un nuevo sentido de estos ejercicios en los cuales, les puedo decir, en el caso de otros sitios de privación de la libertad, los propios guardianes, director y subdirector, empiezan a participar de manera directa. En el programa de humanización del sistema penitenciario que lidera el gobierno nacional y más el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en cabeza de nuestro coronel Daniel Fernando Gutiérrez, hay la mejor comunicación con el gobierno nacional y con el alto comisionado de paz para fortalecer estos espacios que generen humanización dentro de los establecimientos carcelarios. En este momento, al interior del establecimiento de Palmira, tenemos 24 PPL denominados de estallido social, que están ubicados en un pabellón especial para su proceso, mientras dura el proceso que tienen en marcha con el gobierno nacional. Trató de, en lo posible, coordinar de buena manera que, dentro de los protocolos de seguridad que tienen los establecimientos carcelarios, se diera en ese margen. El comportamiento ha sido muy bueno, tanto de los personal visitante como de los personal privado de la libertad que está dentro del estallido social. Todo ha salido sin ningún contratiempo. Con la mesa instalada y el primer acta firmada, los jóvenes se despidieron de sus familiares y de los representantes del gobierno, con la esperanza y el objetivo de que esta mesa no solo sirve para llegar a su libertad, sino también para un mejor tratamiento a la protesta social y, por supuesto, a la construcción de paz. Informe especial de Laura Cruz, en la Cámara, Diego Perdomo. ¡Suscríbete al canal!